3 con 15 de partido, Heiler, llega al aro de espaldas, pum, vena, ambientazo, es una final de conferencia, 8 para lanzar, Heiler de 3, de 3, de 3, con el balón, 5 para lanzar, que es 1 y medio, otro triple, otro triple, otro triple para Heiler Guillén. 69 a 61.